Iniciamos con las breves locales. En la México Pachuca choca un automóvil particular contra una camioneta del ejército. Célula de búsqueda auxilio masculino es en estado vulnerable. La WEBIC apoya a una menor víctima de violencia sexual. Buenas tardes, les saluda Street Girls y comenzamos con la información. En la mañana del martes un automóvil particular marca Nissan se impactó contra una camioneta Jeep propiedad del ejército sobre la autopista México Pachuca, a la altura del municipio de Zapotlán de Juárez. Según los reportes policíacos, el incidente vial se registró cuando el automóvil intentaba rebasar por el acotamiento a la unidad militar, pero tras perder el control se impactaron metros después de la estación de gasolina Shell. Al lugar arribaron personal de la Guardia Nacional para atender el siniestro. Asimismo paramédicos, quien indicaron que los militares resultaron con lesiones menores, de igual manera que el conductor del vehículo sufrió heridas mínimas. Elementos de la policía de proximidad se encontraron con un masculino en Santa María o Zumbilla que parecía desorientado y no proporcionaba ningún dato personal, por lo que los oficiales solicitaron el apoyo a la célula de búsqueda inmediata de personas desaparecidas, extraviadas o ausentes. Al llegar al lugar, la célula pidió el apoyo de una unidad médica para valorar al paciente, quien indicó que contaba con déficit neurológico y deshidratación, pero no presentaba ninguna lesión grave que requiriera de traslado al hospital. Minutos después, con un recorrido a pie, los elementos de la célula de búsqueda avanzaron preguntando en diferentes establecimientos, mostrando la foto del usuario a las personas en espera de que alguien pudiera reconocerlo. Tras no tener contacto con nadie que pudiera conocerlo, se pasó un reporte al C5 en donde se genera una ficha de persona desaparecida, mientras que se verifica que no cuente con un reporte de desaparición. Después de agotar todos los recursos posibles, el masculino fue trasladado al Centro de Justicia para Mujeres de Catepec, en donde querían resguardarlo y para su canalización al DIF. Gracias al trámite de oficio para la certificación del masculino que fue compartido por redes sociales, fue posible que sus familiares se enteraran de su ubicación. Al lugar, llegó Jessica N. y Eusebia N., quienes aseguraron ser familiares del sujeto, y después de seguir con el protocolo establecido, fue posible hacer la reintegración con su familia cerca de las 22 horas. En la tarde de este martes, la UABIC acudió al apoyo de una mujer víctima de violencia sexual por parte de un familiar, en el fraccionamiento Sierra, por lo que fue trasladada al Centro de Justicia para la Mujer en Catepec. Al lugar donde ocurrieron los hechos, acudió la unidad especializada, quienes al llegar entrevistaron a la madre de la víctima, donde manifestó que ese mismo día, de la solicitud de apoyo, su hija le confesó que el progenitor de su hijo es su tío, quien comenzó pidiéndole de favor lavar su ropa, proporcionándole una retribución económica, seguido de toqueteos en contra de la menor, llegando hasta una agresión sexual, por lo que los elementos de la policía de género trataron de convencerlas de realizar una denuncia. Ante la negativa del padre de la víctima, quien fue identificado como Salvador N., solo se concretó tratar de llegar a un acuerdo de reparación económica, sin que pague el agresor por su hecho delictivo. Hasta aquí las noticias regionales más importantes del día. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!